Bienvenidos a Aloja Argentina. Aquí les presentamos un excelente departamento en el barrio Recoleta. Esta propiedad, ubicada en una de las zonas más lindas de la ciudad de Buenos Aires, cuenta con un amplio, cómodo y luminoso living, equipado con televisión por cable, mesa para cuatro personas y un sofá cama para un huésped. El dormitorio, con cama matrimonial, ideal para dos personas, donde podrán descansar luego un largo recorrido por Buenos Aires. La cocina, completamente equipada con todo lo necesario para su estadía, donde podrá realizar cualquier tipo de preparación. Baño completo con ducha y bañera, a su vez también incluye las toallas. Esperamos que haya disfrutado de esta propiedad, tanto como nosotros, y lo invitamos a recorrer nuestro sitio, www.alojaargentina.com o comunicarse telefónicamente al 52190606.